qué tal gente si ya cómo están pues bueno otra vez aquí en la en el trabajo esta vez les quiero mostrar algo que están tirando como saben este ya está por terminar el ciclo escolar aquí pues ya casi se va a terminar el ciclo escolar aquí en la escuela aquí en eeuu en las primarias y todo eso y pues bueno están tirando todas las cosas que ya no quieren y pues este algo que se me hizo muy curioso de las primarias de aquí que pues también les dan libros el gobierno les da libros como en méxico que les dan libros pues también aquí y pues les voy a mostrar cómo son los libros que reparte el gobierno aquí en eeuu aquí en las primarias espero que les guste el vídeo y bueno se suscriban al canal regalándome un like miren nada más estos son los libros que tiran ese ya no lo van a utilizar este es viene siendo como de ciencias naturales y geografía equivalencia allá en méxico en este que lo pongo y pues mira así es bueno pues es igual miren es 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 igual es igual que allá en méxico pero nada más lo que cambias es este los mapas miren es una lección o se viene bien igual viene toda la geografía de eeuu este los los cañones todo eso es igual miren nada más que pues bueno este yo les quería mostrar por si alguna vez ustedes se preguntaban cómo era los libros de aquí de una primaria pública y pues así son miren ese es un libro de geografía y pues como ya se terminó el ciclo escolar están sacando todo todos estos libros ya van para la basura porque pues ya no sirven pero no los no se tiran a la basura hagan en cuenta que esto todo esto es para el reciclaje viene el camión recoge todos los lo que es papeles cartón plásticos y todo y pues bueno lo llevan a la a una fábrica y me imagino que ahí los muelen los hacen pedacitos y los vuelven a hacer papel como ven ya habían visto ustedes un libro de geografía un libro de de alguna primaria de que eeuu déjenmelo en los comentarios saludos banda y suscríbanse al canal